¿Cuántas veces he tropezado y tú me vuelves a levantar? Me pregunto en qué he fallado, no sé cuánto pero si una vez más Gracias por ser siempre tan buena y especial El tiempo pasa para verte y se me hace una eternidad Quizás por mi culpa tal vez puedas olvidar Quizás el amor que me llegaste a curar No quiero esta soledad, no importa ya la libertad Seré un esclavo yo de ti, estar en tus brazos ya morí Me pregunto cómo sería tonto si estuvieras junto a mí Simplemente sería el hombre más feliz Si, ya sé, estoy tratando de entender que Yo soy un tonto y tú eres la perfecta mujer Si, tal vez pudieras entender que muero por tu amor Quizás por mi culpa tal vez puedas olvidar Quizás el amor que me llegaste a curar No quiero esta soledad, no importa ya la libertad Seré un esclavo yo de ti, estar en tus brazos ya morí Pasa el tiempo y son pocos los momentos que han pasado a tu lado Y no, no quiero, no quiero saber que te vas y que ya no volverás Nunca más a mis brazos, no, no quiero, no quiero, no Pasa el tiempo y son pocos los momentos que han pasado a tu lado Y no, no quiero, no quiero saber que te vas y que ya no volverás Nunca más a mis brazos, no, no quiero, no quiero, no